Para que lo disfrutes Bajo a Capital Ay mi corazón Destrozaste mi corazón porque lo hiciste Ay como duele verte con otros Te maldigo mala mujer porque te fuiste Si yo te amaba, tonta mujer Corazoncito, porque me pagas tan mal Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa ingrata Corazoncito, porque me pagas tan mal Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa ingrata que no vale nada Corazoncito, porque sufres, porque lloras Y aquí está el negro Otra vez yo Ay como me duele mi corazón Isla bonita Destrozaste mi corazón porque lo hiciste Ay como duele verte con otros Te maldigo mala mujer porque te fuiste Si yo te amaba, tonta mujer Corazoncito, porque me pagas tan mal Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa ingrata Corazoncito, porque me pagas tan mal Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada Corazoncito, porque me pagas tan mal Corazoncito, porque me pagas tan mal Ya no llores tanto, ya no llores tanto Ya no sufras mucho Ya no sufras mucho Por esa ingrata Corazoncito, porque me pagas tan mal Corazoncito, porque me pagas tan mal Ya no llores tanto, ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada Que rico Para bailar Que rico sabor Buena música, rico ambiente